¿Qué pasa? Sigue papando mal rollo ¿A qué te has dejado los croissants? ¿Qué croissants? Te has dejado el croissant Me lo he dejado escondido para mí esta noche Me lo he llevado yo ¿Cómo que lo escuchas a tu padre? ¿Aba? Venga Dancing Queen se refiere De todas formas, toda la gente que ve estos vídeos no creo que ni un 1% sepa lo que es eso Estamos aquí porque hemos estado toda la noche leyendo Para conocer más secretos sobre la raza humana Y nos vamos a ir a investigar una antena Porque hoy quiero realizar una conexión directa espiritual con el mundo alienígena Ahora veréis exactamente a lo que me refiero Esperad en la intro en plan por esta pantalla En plan hablando rodeado de libros Super cultural la introducción, ¿sabes? Pero que ya estamos viendo ahí un alienígena Ya podéis dejar el like Ya tan pronto Mirad socios, el sitio en el que hemos dormido Es una casa que está llena de libros por todas partes No tiene ningún tipo de sentido Arriba hay más libros Y quería hacer la intro aquí porque me parece una cosa bastante rayante Vamos a ir a buscar la antena ahora mismo Y vamos a ver qué se puede hacer por allí Estamos en Tenerife Que nos lo he dicho en Canarias ¿Qué tal? Estaba comentando que estamos aquí discutiendo lo de ahí ni yo Digo, digo, ha llovido y se va a decir Bro, es humedad Digo, no tío, es lluvia Es lluvia, el Alex dice que es lluvia por el charco Yo creo que es humedad, bro, porque mira, mira, hermano, mira, acércate Esto no es lluvia, compadre, esto es humedad Porque si fuera lluvia hubiera limpiado el coche completo, socio Yo cambio la apuesta, yo creo que es limpieza municipal, socio También lo he dicho yo antes fuera de cámara, eh Digo, lo más limpiado Menos humedad Humedad es lo único que no Humedad es lo que tenéis vosotros viendo en nuestros vídeos Así que valoradlo, eh Vaya frase tan marcada así de enrolle masivo, eh Casa de un color, este aquí de color chicle El chicle crío Cuidada, que toda esta toma es porque le he dicho a la Tengo un minutillo ya de vídeo con la gente Y me dice, tienes dos, porque vamos a hablar de la lluvia, ¿sabes? Así que nada, seguimos andando, pecho Estamos ya llegando al coche, lo tenemos aquí a la derecha La cama tenía chinges, siete hasta adelante Que ha sido grave hoy, rollo Ya está, chinges Guachinches Oye, los guachinches de Canarias flipas, eh ¿Qué harías hacer al guachinches? Me encantaría, hermano Bueno, socios, como era de esperar El día que veníamos nosotros a la antena, está cortado el camino Claro que sí Pero lo que es para todo el mundo, socios No se puede pasar ni siquiera a personas normales Mira el cartel No es que no se pueda con el coche Hemos llegado al sur de la isla Hace un vientaco para hacer el windsurf Aquí lo que hay en la arena, ya sabes Hemos dejado el drone en el coche, socios Así que os quedáis sin drones Sí, sí, tomate drones Exagerado Quedaban en el GPS como cinco minutos en coche para llegar Venimos nosotros Calle cortada por obra Prohibido Y prohibido el paso a toda persona ajena a esta obra Claro, nosotros somos la obra, la verdadera obra de arte, ¿sabes? Entonces nos vamos a pasar, como vosotros comprenderéis Esta valla por el forro Y vamos a seguir andando hasta la zona Parece que vamos a tener que gritar para que no entendáis en este vídeo ¿Ya se ve? ¡Oh! A ver, su pan Está yo, su pana ¿Y si hacemos como intrigas? O sea, no habéis visto nada todavía Si los malos no me imaginan Los obreros cuando digan, ¿dónde vais? ¿Te imaginas, obrero mío? Me pide conectar con los alienígenes Si nos dicen algo, buen rollísimo Porque vais a ver más drama en estos vídeos Con los socios allí Editor, haz zoom O sea, yo mismo Se ven los obreros Están lo que es, pues yo que sé Por el camino de su obra Y nos llevan mirando un rato normal Porque mirad, vamos por el cauce aquí de la obra ¡Joder, macho! ¿Cómo no? Para joderme más el audio Si fuera poco con el viento Pues tiene que pasar un avión por lo alto de la cabeza Vamos a pasar por al lado de la obra Espero que no nos digan nada los obreros Pero ahí está lo que es Haciendo típica jornada Spanish of Trabajo, ¿sabes? Apoyado en el camión a la sombra Los socios nos encontramos rodeando la zona Aquí con el típico espécimen de parque español En recreo de instituto Ahí está la obra Que tienes pinta lo que es de típico niño De recreo de instituto, socio Falta el croissant Tengo en la mochila, ¿eh? Y si quieres saco Falta lo que es hermano Un cigarrillo de Elías Pueblo Una dilatación Y pues jugar a la botella, ¿sabes? Yo sé, tú, bro Yo sé, tú, ¿verdad? Ahí dejamos la obra La estamos rodeando Ahora no tenéis ningún tipo de problema Ahora que nos digan algo ¿Qué nos van a decir, Supli? Socio, flipa la antena, hermano Qué cojones, ¿sabes? Hermano, esto parece el Fallout El juego este apocalíptico Parece que vamos a llegar a la antena Y va a una base de bichos ahí que matáis Yo creo que en vez de bichos Van a estar los obreros ahí Y está cortado O sea, ¿no ves la valla roja alrededor? No, pues más intriga, socio Allí las excavadoras y todo, que verás tú Vamos a jugar la técnica del rodeo Hermano, yo voy a jugar la técnica De me voy a meter yo solo, aunque sea salga Nos quedamos vigilando Vale, socio Hemos llegado a la primera frontera natural Que nos impide el paso Se tiene que cruzar de alguna manera, socio Y si veis la piscina, ¿no qué es? ¿Tiene mochila? Guarda este, tío No, no es Vamos a ver Vale Ok Alejandro, ¿qué haces? Delincuente nato ¡Hostia! ¡Hacho! Otra vía un pueblo artoqueña ¿Qué? ¡Hostia, está lleno de obrero! ¡Sufri! Tío, va a haber llamada de atención Pero vamos Va a haber cien por cien rollo Con la autoridad Bueno ¡Hostia, qué antena, un socio! Ya por fin vamos a poder Sincronizar nuestros vídeos Con el resto de la galaxia Gracias a la antena Y le den likes los marcianitos Los obreros han respetado el rollo Han dicho Ni le hemos dicho a nosotros nada Ni ellos a nosotros La técnica de ir con toda la confianza En plan de Bueno, en plan de Me la suro Se han comportado Flipan, saturados Buen rollo Parece que no va a haber ninguna interferencia ahí Mirad dónde estamos Super inicio En verdad es que es una cosa Un poco extraña, ¿no? ¿Qué es esto? Me pica el pie, tío Me ha metido lo que es la arena En la herida de los putos mejillones Y es como no hemos puesto Entrar en la obra, socio En un momentico ¡Cielo! Ya estamos aquí Hermano, qué tomón más guapo socio Con la sudadera rosa y todo, hermano ¡Dios! Hermano, está guapo lo que es para fotos y todo, ¿eh? Rápido a tocar un poco la antena Sí, sí, sí Por la experiencia que tenemos Que te echen puro que toquete Pero vente, vente por aquí, suba Vamos a verla de frente Mirad dónde cojones Hemos acabado esta mañana En sentido generalizado ¡Dios! Hermano, vayas fotones que hay aquí Me maten, hermano ¿Pas qué lado? Hermano, mira, mira Alex, ponte ahí que te vea hervadín en la cámara Mira, vente tú Yo creo que parece alguien, ¿eh? A ver, es que no se aprecia, yo creo ¡Dios! Tremenda dimensión Y el objetivo va a ser Ahora, cuando podamos Dar de lado a los obreros Que están lo que es paseando por aquí Va a ser, por lo menos, meternos hasta ahí ¿Quién se va a meter conmigo? Yo me voy a meter ahí full, hermano ¿Vamos a ver? Sí, ¿no? Ya que estamos aquí No meterse sería un delito, bro El delito no es meterse El delito para nosotros es no meterse Hay aquí varias torres también Están paranoyadoras Están muy guapas Vamos a meternos de una Misugen, vamos para adentro Lo que pasa es que... Porque nos tenéis que seguir en los Instagrames Por ahí sale Los dejo en la descripción siempre Ahí veis estos rollos en el momento ¿Sabes? El Badin está en una historia La sube ahora ¿Sabes lo que te digo? Y este vídeo lo estáis viendo A lo mejor en un mes después Así que seguidnos en el Instagram Y vamos a conquistar lo que es El satélite del planeta Tierra De ahí delante de nosotros No es cualquier cosa meterse por aquí Que nos vamos a meter igualmente Ah, nos vamos a meter igualmente Pero parecía lo que era Que era solo andar Y luego te acercas Y mira qué movidón A ver Hay que hacer malabarismo Bueno, ¿cuánto crees que van a tardar En llamarnos la atención? Bueno, entra ya Que te la llamen dentro por lo menos Esto es rarísimo, bueno Tenemos que ir pisando El sitio donde no haya malla de estas Para acabar colándonos debajo Se va mejor de pie por la esta, hermano 15 años de parkour Y míranos Cómo vamos Aquí hay un punto de control Y está más cerca de la piedra esta Y pues da más confianza Bueno, se va a colar un pie por aquí De repente Con otro descuento Voy a ver qué hay ahí En el emisor Oh Socio, mirad esto Literalmente Por ahí que no lo estoy viendo ni yo con mis ojos Pero lo que la compro Estamos aquí en esta pedazo de anción intergaláctica Si os está gustando el vídeo Dadle a me gusta Porque si a vosotros os gusta Nosotros hacemos más conexiones interplanetarias Para que estos vídeos lleguen a toda la galaxia Subrikiro Subrikiro y subrikiro Porque... Hermano, ¿qué haces? One room Espérate, no te vayas a matar todavía Y comentad algo chulo Algo guapo Que nosotros lo veamos Vamos a ir con la aventura ¿Veis el de amarillo que está allí? La cara está de espalda No sé si se verá un monicote amarillo florecente Vaya dos personas mirando para acá Señalando Diciendo cositas Así que no sabemos Lo que queramos hacer Hay que hacerlo ya Así que si el Padilla está haciendo eso Ay, ay, ay ¡Uh! José, déjame hueco, por favor Bueno, 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 bueno ¡Qué miedo a volver, bro! Y encima está haciendo un viento que flipo, hermano, ¿sabes? A ver, Suba, ¿qué te parece estar aquí en esta antena? Por la puta cara, hermano No tengo explicación, la verdad, todavía, ¿sabes? Porque no entiendo nada Pero está todo guapo, lo más Está chulísima, está chulísima, hermano Se transmite eso Es una sensación de grandeza, hermano Es una Porque es gigante, ¿eh? Mete mano, mete mano Vio el viento, es ocio Tío, ¿qué susto empiezo a andar, hermano? ¿Qué rollo? A ver, a ver, a ver Tranquilidad No nos vamos hoy, eh ¿Has visto esto, socio? Toca Voy a bajar ¿Qué decís de escalas para arriba? Cuando estáis vosotros ahí arriba He ido yo escalando a ver hasta donde podía llegar Y he ido un punto Y que me he enganchado Y ha crujido eso de mala manera Que ha estado a punto de romperse y quedarme para atrás Y ha sido, plan, a un metro más para arriba que tú En plan, cerca, o sea, que para arriba del todo Ya me faltaba bastante Se va empinando cada vez más Vamos a ir subiendo un poquillo ¿Y asegurando bien? Un poquillo, sí Vamos asegurándolo, ¿eh? Mira, hermano Cerca de los hierros, hermano Claro Y así nos cuentan las tristuras pequeñas Hasta donde ha subido tú, ¿verdad? Vale, vale, vale El viento frío, hermano ¡Hace mucho viento, tío! Hermano, vaya cosa más loca, tío Espérate, hermano Y si hago así No, 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 no No haga eso, hermano No, si se mueve No haga eso, tío Vale Yo creo que ya estamos en un punto donde ya la cosa se espina demasiado, bro Yo me estoy empezando a cagar Hermano, tú vente conmigo Vente, vente conmigo por aquí Vente, vente Vente conmigo por aquí Vente por aquí, vente por aquí A mi caso Aquí está más raro Aquí está mejor ¿Me estás yendo para abajo? Bueno, cógete bien ¿Sabes? ¿Qué? Que hay hueco y todo Para meter los pies Aquí hay otro hueco Perdon ¿Ya queda foco, hermano? Wow Vamos a seguir Lo tenemos Lo tenemos, díos hermano Como se mueve hijo de puta Dios dios voy 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 mira mi surman dios que viento bueno tienes vamos suba asegura me quito y yo me quedo aquí vamos que nos vamos para arriba venga surmanito este está aquí dentro conmigo manos suba y no esto es una locura como la copa de un punto pino fijaros como está ahora los pies como los tengo por donde hemos subido todo el rollo tena esto es lo más alto de toda la antena temblando en verdad porque está muy alto de aquí te caes probablemente te matas algo esto casi es oro puñito puñito no te apoyas en la última ratio cabrón apoya en la mis socios aventurón del copón mirad este antenón su colecón espérate que nos echemos la foto exagerado que la antena se mueve que da un palo que no que buena hermano que buena la has echado super polla eh está bien está bien tienes tu móvil si dame que te eche foto si 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 mi colega se va a hacer la miniatura ahora mirad donde está muchachos esto está altísimo bro tenés cuidado agárrate fuerte eh no ven paranoia van bien las fotos de la miniatura primo tú que dices ahora si que si estamos lo que es sentado aquí la antena directamente es una chapa y agarraba con el pie aquí en la viga con la mano viendo el vacío el tobogán a la muerte estamos en perfecta conexión ahora con todo el universo sí o sí mi hermano esto es increíble ha sido una aventura totalmente improvisada yo te lo juro me lo estoy pasando de puta madre hermano como un niño chico y con placer si la aventura somos unos guerreros mirad que sitio os traemos ya os va hermano colega contenido de oro directamente es como se mueve la chapa hermano no hay ni tontería ni moco de pavo hermano si apuntas para allá general estamos en una antena oxidada que parece que se va a romper en cualquier momento el suelo a nuestros pies a por lo menos 10-15 metros yo digo de irse ya vamos a ir con tranquilidad con buena alerta igual que hemos subido no debería haber ningún problema vale manín eso está claro eso está claro está muy guapo eh ten cuidado hermano no te sigue de eso mejor que no abajo no abajo abajo hermano con dos cojones hermano es bueno me voy a bajar más rápido de lo que es suyo ten cuidado los pies bro no se pueden wow bueno espere, 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 espere vale 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 mirad como tengo que meter los dedos entre los cuadrados tengo que meter los dedos y agarrarme de abajo estamos totalmente en vertical es muy bien muy bien aquí hay un descansito tío wow cabal cosa más guapa un mazacote de óxidoso hay que fiarse de nada bro hay que irse cogido de la cordita nada más vamos a seguir bajando mi hermano hay una viga que está medio suelta hermano hostia esta verdad mira esta viga la coges y se mueve wow vale lo tenemos vale valín nos queda poco o no turno aquí se accedería hasta ahora hacer la vuelta bueno tampoco voy a confiar acabamos de bajar aquí se vuelve a apreciar otra vez como hace así hasta que te queda totalmente vertical la antena ha sido un aventurón vamos a bajar nadie nos ha llamado la atención a lo mejor nos la llaman ahora al salir nos dicen tened cuidado porque el otro día se cayó ahí uno y chema a todo porque se rompió algo sabes pero como nosotros siempre estamos con la bendición nosotros no así que vamos a salir vamos a ver al Alex que se ha quedado ahí un poco aturrayado a ver las fotones que nos ha echado si no nos protege Josef jajaja tenemos las gallas revueltas jajaja jajaja pero no te confíes eh yo diría nada más que pisando la pica gorda bro y con tanto viento tío aquí ya no sopla eh que a gusto me recuerda a los invernaderos de Roqueta es que tienes que caminar por los alambres ¿sabes? me recuerda esto a los invernaderos de mi barrio de Roqueta se va a bajar el José por ahí yo me quiero saltar aquí ahí ya estamos en el suelo locos que bien ¿qué fotones? 10x3 10x3 nos ha echado a nuestro colega unos fotones ahora mismo que no vemos mira la otra la vamos a hacer con las antenas de fondo y que sobra el viento más fuerte y que me da igual que lo reviento con mis tentimedios nuevos eh pasa aquí son tíos esto ha sido una aventura vamos a dejar aquí la antena atrás si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta porque si a vosotros os gusta nosotros seguimos explorando el mundo con vosotros suprimiros al canal comentad que os ha parecido a mi me parece que es como un poco del borderland del juego del fallout seguro que si habéis jugado esos juegos os da un poco el mood y el rollo de estar en esa tierra post apocalíptica ¿sabes? del futuro muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo ha sido una aventura muy chula y muy única estoy muy contento un beso para todos vosotros lo que no, que no bonuclip, bonuclip la peña que ha llegado hasta aquí que ponga Sintoniza LR Sintoniza EQUA antena línea recta la EQUA FT NETUNO lo que sea y a todo lo que tenga contenido intergaláctico se llevará a un corazón negro si ponéis también números de las frecuencias a las que os gustaría escuchar un nuevo podcast nuestro que para eso vamos a quedar de los mayores que estamos ya podcast podcast decirnos en qué frecuencias os gustaría escucharlo que las tendremos en cuenta para el futuro un saludico y nos vemos en el próximo vídeo pero sí que sí es el mejor grupo de España me cago en la puta que vivo en la CUA línea recta por muchos que quieran joder con nosotros a día de hoy nada nos molesta protegido por Dios Buda y alay si no los protege Josefka ¡Suscríbete!